Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Con la imagen de espaldarazo financiero, a ver si nos doblan espaldarazo de sports. Después de darnos la espalda mucho tiempo, tenemos Pepe de más 93, hermanos. Con Tots, metamorfos del equipo 1, 2 o 3. Y lo vamos a abrir en este momento sin muchas vueltas. Pumba. A ver si sale un verdecite, bro. A ver si me hace feliz el día de hoy, a sports. Vamos a ver. I'm Titanium. Quiero ver verdolagas. Sí, señor. Como decís, soy de Titanium. A ver. Verdecita. Oli. Ya adquirido, ¿no? Verdecita. Hay metamorfo y hay héroe metamorfo. Ojito. Tenemos metamorfo y héroe metamorfo. Shinola y Riveride, mis sueños. Expectativa. Realidad. Ricken y Cucurella. Evidentemente. Ah, no. Es un más 93. Ay, no sale ni Ricken ni Cucurella. Ay, me excité. Perdón, pero me excité, bro. Es verdad. No salen los burros acá. Estoy excitado. Dicen que es Niumberg, Gómez y Calulu. No sean así, hermanos. Shinola y Riveride, dale. Shinola y Riveride, viejo. Buena vibra. El ya adquirido es... Kimmich. Mirá. Ni tan mal estaba. Bueno, si los metamorfos son malos de última guerra, yo lo uso como foder. Ojalá que no. Gaby dijo que salía Messi. Gaby, llega a salir Messi y le como la nutria. Voy hasta donde estoy y le como la nutria. A modo de agradecimiento. Segundo. Totsazo, que lo más probable a menos que sea CR7, que no lo queramos ni ver en película. Es de Shanghai Shenshu. Es el señor Oscar. Entonces, le pregunto al chat. ¿Qué miramos primero? ¿El héroe metamorfo o el metamorfo común? El metamorfo común, ¿verdad? Bueno, ganó metamorfo común entonces. Metamorfo. Número uno. Ay, ¿cómo hacemos para no regalar los dos al mismo tiempo? Quiero verle las estadísticas, pero no quiero ver el otro. El tercero. Ahí está. Ahí está. Ah, cinco de pie débil. ¿Quién es? Cuatro de skills. Ah. Cuatro y cinco. Metamorfo normal. ¿Quién carajo es? Derecho. Cuatro y cinco. Adama. 83 de físico. 90 de pase. 95 de tiro. 99 de ritmo. Ah, va Meian. Bueno. A ver. Hay metamorfos peores, ¿eh? No está tan mal. Hay que ver si el héroe es mejor o peor. Pero agua no me disgusta, viejo. Vamos a ver si el héroe es mejor. Ah. Se cayó, ¿no? Ah. Se cayó. Se cayó a pedazo. ¿Quién es? ¿Mario Gómez? Mario Gómez. Mario Gómez. Mario Gómez. Ya, ya. Ay, ay, ay. ¿A quién se agarra la pregunta? ¿A cuál de los dos se agarro? ¿A agua o Marito? Me puse en un compromiso. Sí. Tienen razón. Bueno, vamos con agua entonces. Cualquier cosa, si hace falta un Marito Gómez, se compra, hermano. Bueno. No está tan mal, ¿eh? Es carta interesante para probar. Vamos con agua, viejo. Me sirve. ¿A nada? ¿A nada? Me sirve. Obameyang. I like it. Vamos, viejo. Otro player pick más. Me voy a hacer todos hasta que Sports me dé mi River y Metamorfo. O si no, que me dé foder. A ver. PP85 número 2 de esta semanita. Trae que dentro. Otro 585 más. Nerfiado. Como todos los sobres de esta semana, hermano. Empuje. Hagamos la contramufa. Te lo pido, por favor. Foder. Erling Ha-ha-ha-ha-land. Dame un cucurela, bro. Así me asusto un poco. Dame un cucurela. Lo estoy intentando con toda mi alma, hermano. No sé, pero... Sports no está queriendo. A ver si hay un héroe metamorfo que salen detrás de los oros. Vamos a ver, hermanos. No tiene pinta, la verdad. Qué culiada, por favor. Te lo pido, por favor. Bueno, hermanos. Día internacional del contenido. Equipo 4. Los swaps. Tenemos. Pepe 85. 5 más 85. Sobre de la tienda. 20 y 85. Pepe más 95 de metamorfo. 50 player ping más 81. Y player ping más 93. Gente, hoy se come. Arrancamos sabodeando player picks. A ver si nos dan una sorpresita para arrancar. Y después se vienen los platos fuertes. A ver si ligamos algo, viejo. Ya nos toca. Hace mucho que no ligamos. Dale. Vamos. Fausto, tráigame suerte. Se lo pido, por favor. 11 meses de sub. No tenía para abrir el 11 si no lo hubiera abierto. Bien, bro. Primer caminante, como siempre. No saben venir por separado. Tienen que venir todos juntos. Pero... Está firme un Harry Kane, hermano. No está mal. El 1. Sexar dice el 1. A ver. Number 1. Solo un metamorfo top salva esto. No me interesa que venga Sterling. Insisto. Solo un metamorfo. Salva esta desgracia, viejo. Segundo caminante, por lo menos. Vamos. Último 2 de la predicción y queda la otra mitad. Bien. Tercer caminante, viejo. Aplaudan, viejo. Me sirve. Continuamos con otro más. Bueno, de repente. Nacieron los caminantes. Dejame ilusionarme un poquitito, aunque sea. Permitime ilusionarme. ¿Saldrá un metamorfo, hermanos? Uno, aunque sea. El 7 por la suma de números de mi nombre. A ver. 5, 6, 7. ¿Están destinados estos pepes a hundirse? No. Muy bien. De repente salieron a flote. Hola, bro. Di María, nuevo jugador de la Juventus. Nuevo compi de Alexandro. Me sirve, hermano. De repente empezaron a caminar. Confiemos que se puede. Bueno, viejo. El número 4, a veces que me gusta. Bien. Otro caminante, viejo. Bien. Aplauso, viejo. Vamos. Me sirve. Y el último de los 50 pepes donde caminaron solamente creo que 6 jugadores. es Jadon Sancho. Por lo menos otro caminante, bro. 1, 2. Tricota. 4, 5, 6, 7 caminantes en 49 picks. Hagamos las cuentas si quieren, pero me da como un caminante cada 9, hermanos. Ay, ay, ay. 150 pepes y ningún verde. Te lo pido, por favor. ¿Quién va a pelar? Continuamos con la chicha. Después viene el culiado champú en esos picks de 81. Player pick de 85. Con este equipo número 4, viejo. Vamos. Estos por lo general no traen verdes. Pero trae un Kalain Baba. ¿Qué me contás? ¿Hace cuánto no le veíamos la cara a Kiki? ¿Cómo le va, señor? Tanto tiempo. No nos vemos desde que valías un millón, hermano. Ahora sos precio media. Pero bueno. ¿Quién tiene? Papé, viejo. Nunca se le dice que era la tortuga, viejo. Ahí. Cruzate de brazo, bro. Me sirve. Vamos con el Player Pick más 93. Volvió a salir el día de hoy, hermanos. No recuerdo si puede salir el equipo 4 acá. Creo que no. Así que no nos vamos a alterar. Pero en el equipo 3 hay cositas. Y en el 2 y en el 1. Y en los TOTS. No. ¿Qué se agarra acá, hermano? Vamos a razón. Por el modo museo. Vamos a razón. Vamos a razón. Me quedo con Hume, viejo. Ahí está. Ampliemos el museo del club. Chino para el club. Me sirve. Astrode. Continuamos con el 5.85. Históricamente nos han culiado con esto, pero... ¿Por qué no puede haber una buena racha, no? Los primeros dos que hicimos fueron un espanto. Y este no se queda atrás, bro. ¿Por lo menos media alta? Bueno, Virgilio. No está mal. Media 89. Se supone que los héroes metamorfos pueden salir atrás. Me puedo llevar una grata sorpresa. Quizás no. Si no, no pasa nada. Bueno. Cinco fodder. Caminaron cuatro de los cinco. Un par de medias altas. Escalera incluso. Mirá la escalera perfecta. Me encantó. Bien, hermano. Bien. Decente. Cumplidor. Me gusta, me gusta. No voy a andar de llorón. Me gusta, bro. No me voy a hacer el romántico diciendo el esfuerzo que metimos. No. En este partido agarré. Hice cinco partidos de gol de oro. Gané los cinco. Y tengo el metamorfo asegurado. Metamorfo asegurado del equipo tres. O del equipo cuatro. Hay cosas cochinas y hay burros impresentables. Todos en el mismo sobre. A ver qué toca. No es héroe. Es metamorfo normal. Portugués. Pepe. Me trolearon con Pepe y terminó saliendo. No. Ah, precio media, bro. Bueno. Se usa por los jajas, eh. Calvicie, Pepe. Se va a usar por la comedia, bro. Solo por los jajas. Bueno. A nada. Me salió gratis, bro. Me sirve. Vamos con el sobrecito de la tienda porque queremos la ficha. Pero, ojito, que no es como el de la semana pasada. Este es un choreo. Garantiza. Son siete jugadores con una calificación de 84 más. Ah, ok. Los siete son de 84 para arriba. Ponele. Tiene 7% de un metamorfo. Tres de héroe. Y 20 de más 90. Esports. Tome mi dinero. Me entrego de cuerpo y alma. Deme una ficha, bro. Dame la fichita. Dame un caminante, aunque sea. Bien, bien, bien. Se afirma. Se afirma. Españita. DFI. Eh, por lo menos. No está mal. Duele menos gastar en la ficha. Si te daré un short diálogo. No está mal. No está mal. Roy Sendide. Te hago silba repetido. No está mal. A ver, préstamos. Cositas para probar. ¿Qué me ofreces? Otro Pepe no me sirve, bro. Pero bueno. Walker. Se puede usar por los jajas. Por la comedia. Hacemos la teoría de repetidos. A ver si me sale de vuelta en el Pepe. Y tres héroes. Si me das a Ginola. Ah, no. Son de este equipo, ¿no? Sí, son de este equipo. Di Natale, ¿verdad? ¿Cinco de skill Di Natale? Sí, Di Natale. Di Natale. Me gusta. Me gustó. Se prueba. Y la ficha, que es lo más importante, hermanos. Ahora sí. 20-85. Y Pepe Metamorfo para el 25. Se pudre todo, hermanos. Se pudre todo. Bueno, sobre el 50 falopa. Cris, revisá los que suben más caros. Revisá por... ¡Ah! Metamorfo en un sobre de... ¡Ah! ¡Sí! ¿Vale algo? Me sirve. Me sorprendió. Era un sobre de Diego Milito. ¡Uy, qué rico! La plantilla más cara de Diego Milito. Bien, hermano. Bien. Plata. Money. Dinero. Efectivo. Economía. Finanzas. No, ¿cómo que 80K? Me lo que de los pruebo. ¿Cómo que 80K? ¡No! ¡Viejo, no! ¿Cómo que 80K? ¡Ja, ja! ¡Precio media! ¡No! Bueno, me lo que de los pruebo, bro. Tranquilo. ¿Cómo que precio media? Pero tiene hasta 80 defensas de tiempo. Lo usamos DMC por los jajas. Por la comedia. Bueno, me lo que de los... ¡Bro! Fallecieron las finanzas. Pereció un Ultimate Team. Bueno. Hacer un equipo lleno de héroes para el fin de semana. Me importa un jaraca, hermano. Viene ahí. Me sirve. Después de sacar un héroe en un sobre random, eso significa que anulo la chance de héroe acá. Pero bueno. Así es el algoritmo champagne, hermano. 20, 85. 5 hermosas fichas que hemos canjeado. Medias hay garantizadas. El tema es, ¿te vas a portar bien? No, no te vas a portar bien. No, no, no. Oh, no. Dame un héroe metamorfo. Te voy a romper todas las oficinas. Corrupto. ¿Qué es esto? No, nene, no. Héroe metamorfo o me flagelo. No. ¿Cuántos 85 hay? ¿Cuántos 85 hay? No. No me hagas esto, nene. No. No quiero pasar. Dos repetidos. Me atropellaron. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, de 20, 85. Sáquenme de acá. Me quiero ir. No nos cansamos. No nos rendimos. EA Sports. Si me va a culiar, hágalo una vez más. Cobarde. Se lo pido, por favor. PP más 95 de metamorfo. 23 fichas. Horas. Horas. Y horas de objetivo. Banderazo. Realidad. Cruda realidad. A la una. A la dos. La suerte está echada. Por favor. Tengo miedo. Auba. España. Hay héroe colombiano. Iba a Córdoba. Iba a Córdoba. Iba a Córdoba. Carajo. A ver. El holandés es de Ligt. El italiano. Creo que es el Jarawi porque Spinazzola ya lo tengo. El español puede ser Ramos. Ramos o puede ser Adama. Puede ser Ramos. Vamos a tenerle fe. La otra vez salió Adama en el mismo lugar. Pero bueno. De a poquito. Vamos primero a lo obvio. Este es Obama. Ya lo tengo, bro. El italiano tengo a Spinazzola. Por lo cual tendría que ser. Tendría el Jarawi. Bien. Está bien. El colombiano es Córdoba. Me sirve el parcero, bro. Me sirve el parcero Córdoba. Está muy bien. Esta carta la quería. Me hace mucha ilusión. Así que estoy contento. Dije con un Córdoba me voy contento. Ahora. Con un Sergio Ramos me voy más contento. Delicta es muy bueno también. Me parece una carta rica. No hay otro holandés. No es que me sepa todo de memoria. No hay otro holandés. Es Matix Delict. Sergio Ramos. Vamos, eh. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Las chances que sea Sergio Ramos son una en 37 billones. Pero soñar es gratis, bro. Por favor. Ramos. Oh. No, no. No. No, no. Corrupto. Mercenario. Sergio con un ramo de flores. Me dieron. Ah. Bueno. Bueno. Nos conformamos con un Córdoba. Extendemos la mano, viejo. 23 tokens. Peor hubiera sido que me salieran cartas más burras o cartas menos chetadas. Me gusta Córdoba. Me hace ilusión Córdoba. Tengo muchas cartas de la serie A. Te lo voy a firmar, hermano. Y boncito. Súmese. Pase. Póngase cómodo. Bienvenido, hermano. ізmese. Pası. L